Ahí estamos, gracias. Qué grande, qué grande, ¿verdad? Bueno, me siento. Fíjate, siéntate. Oye, Pedro, Pedro, estás a tiempo, ¿vale? Pedro. Ya lo he pillado, la primera. Escúchame, estás a tiempo. Vente al chiringuito de Cotertulio, ¿vale? Bueno, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cuál de los dos? El auténtico, auténtico de los dos. Yo he entrevistado al auténtico. ¿A quién he entrevistado yo? Bueno, estabas ahí 50-50, ¿verdad? Porque yo soy como el doble de acción. Cuando él no puede, de repente voy yo y hago el chiringuito y hago las cosas, ¿no? Pero clarísimamente lo hago mejor yo. Bueno, a la vista está, ¿no? A la vista está. Tic-tac. 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 El reloj clarísimamente era de arena, ¿no? Porque cuatro años después, tac, y tac. Y tac, y Mbappé, y Mbappé no llega. Vale, no llega. Bueno, pero ahora, pero ha dicho Pererol 1. Eso es... Cuando reís los dos es que... Súper contagioso, ¿eh? Pero está claro, ¿no? Con lo de Mbappé, pues, ha quedado... Retratado. Retratado. Es así, es así, es así. Y luego también, ¿no? Cuando voy... Yo cuando voy con Fernando Alonso en el coche, pues... Sí, estoy tranquilo, ¿vale? No hago ni esto ni esto. Digo... No me sale, no me sale. Qué fácil, qué fácil. Qué fácil decirlo, ¿verdad? Qué fácil, claro, qué fácil. A 2.80, a 2.80. Oye, pero lo estás haciendo bien, ¿eh? Es un programa amable, ¿verdad? Yo soy más incisivo, ¿vale? Sí. Bueno, pero hago lo que puedo, yo... No, no, lo estás haciendo bien. Por la noche con las hormigas y tal. Bien, vale. ¿Quiere hacer alguna... ¿Alguna editorial? Quiero decir una cosa importante. ¿Editorial? Oye, Valdi, venga, vamos. Oye, ritmo, vale. Venga, si te estoy viendo las... Las imágenes. Venga, la tenemos... Venga, arriba, un momento. Vale, venga. Jorge Salvador es un falso culé. Ya está, ya está. Bueno, ya te han puesto la firma. Me corta. No, espera, que es que... Oye, oye, vamos a ver la firma cuando yo acabo, ¿vale? Acabo, porque si no... Oye, Jorge Salvador, además, imaginaros. Él dice que es del Barça, que ha estado toda la vida siguiendo al Barça, pero tenemos imágenes de él con Sergio Ramos. Estuvo en la boda de Sergio Ramos. Tenemos imágenes de él comiendo pulpo con Paco Bullio. O sea, ha estado comiendo pulpo con Paco Bullio. Se depilan las cejas como CR7. Está clarísimo. Jorge Salvador es madridista. Ahora sí, ahora sí, vale. Ahí está. Y lo más importante, lo más importante, Pablo, tengo una exclusiva. ¿Una exclusiva? Exclusiva. 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 No, no. 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 No, no.